¡Hola! ¿Cómo están todos? Espero que estén muy bien, bienvenidos a su Alka News favorito. Y bueno, tenemos novedades, tenemos información, ya está disponible la nueva actualización en todas las plataformas para que se puedan ir a descargar. Esto también junto con los cambios que tenemos en armas, tanto bufeos como nerfeos, así que estar atentos a los detalles. Pero antes decirles que muchas gracias a todos los que son miembros del canal, gracias por todo ese apoyo y a los que son nuevos, bienvenidos. Empezamos diciéndoles que este es el peso oficial tanto en consolas como en PC, en consolas alrededor de los 4 GB y en PC algo como los 6 GB que pueden ver por aquí. Así que este es el peso oficial para que puedan ir a descargarse. Ahora, en cuanto a la lista de partidas, decirles que esto también se acaba de actualizar. Tenemos en Caldera el Battle Royale normal en solos duos, tríos y escuadrones. Plunder en escuadrones. Isla del Renacimiento, ya saben que tenemos disponible lo que es el evento. Tenemos en lo que es escuadrones y resurgimiento en quads. Y en lo que es el mapa fortuna, resurgimiento en solos, duos, tríos y quads. Así que esta es la nueva lista de partidas que está disponible ahora mismo. Ahora bien, vámonos con lo que es el nuevo balance de armas y definitivamente pues hay algunos cambios que hay que tomar en cuenta. Y empecemos con los fusiles de asalto, la parte negativa, el nerfeo que le acaban de dar. Y tenemos a la bar en su accesorio CGC de 30. Su retroceso vertical ahora lo tenemos en un 20%. Al igual que su retroceso horizontal, antes estaba en un 28%. Por otro lado, pues el accesorio CGC de 27 pulgadas. Su retroceso horizontal en cuanto a lo que es el control, ahora lo tenemos en un 25% que nos va a costar. Y en lo que es el tema de los cargadores, el de 8 milímetros Clouser de 40 rondas. Su retroceso vertical ahora se redujo en un 11% al igual que el horizontal. Después tenemos por ejemplo la NZ41, se ha reducido sustancialmente lo que es el control de retroceso, esto habrá que ir a comprobarlo. Y también lo que es el daño máximo o más bien dicho el rango de daño máximo que antes lo teníamos en 35.6 metros, ahora lo tenemos en 33.5 metros. Muy atentos a este detalle. Al igual que el rango mínimo de daño que ahora lo tenemos en 30 puntos y antes estaba en 34. En lo que es el multiplicador de disparos a lo que es el cuello, ahora lo tenemos en 1.27 y antes estaba en 1.30. Luego continuamos con la KGM40 y es que el rango de daño máximo ahora lo tenemos en 30.5 metros, mientras que antes estaba en 33 metros. Y el rango de daño mínimo ahora lo tenemos en 25 puntos y antes estaba en 26. En lo que es el multiplicador de daño a la cabeza, ahora lo tenemos en 1.46 y antes estaba en 1.5. Y si nos basamos en lo que son los cargadores .30, el control de retroceso existe una penalidad de un menos 35%. Continuamos con la STG44 en sus accesorios VDD de 760 milímetros, en donde su control de retroceso horizontal se redujo a un 30%. Y en el tema de lo que es el accesorio Krausnick de precisión de 620 milímetros, el control de retroceso horizontal también se redujo en un 30%. Al final tenemos a la carabina Cooper. El único cambio que le han hecho es en el tema de los cargadores de 9 milímetros de 60 rondas. En este caso, pues el control de retroceso horizontal le bajaron a un 11%. Así que esto sería, en cuanto a fusiles de asalto, el nerfeo que le acaban de dar. Tanto la VAR, NZ41, KGM40, STG44 y la carabina Cooper. Ahora pasamos a la parte positiva y aquí tenemos los bufeos que le acaban de dar. Y en este caso tenemos a la Hitra. En el cargador de 36, tenemos que la velocidad de bala se ha incrementado en un menos 10%, siendo que antes estaba en un menos 20%. Luego tenemos la FARA 83, que el rango de daño máximo se incrementó a 28 metros y antes tan solo estaba de 25.4 metros. Luego pasamos a lo que es la Nikita y es que aquí la velocidad de movimiento se ha escalado un poco. Antes lo teníamos en 0.86 y ahora tenemos en 0.87. Lo que es la velocidad de movimiento al momento de apuntar también se ha incrementado en 1.22 y antes estaba en 1.2. En lo que son los cargadores D60 de 6.5 también existen algunos cambios. En su rango de daño máximo que ahora es de menos 6%, también en lo que es la velocidad de bala es menos 10% y su control de retroceso es de 2.5% y antes tan solo era de 2. En lo que es el disparo de precisión de cadera también está en 4.5% y antes tan solo era de 4, así que existirá un poco más de precisión. Seguimos con lo que es la AMAX y aquí el multiplicador de daño a la cabeza ahora lo tenemos en 1.6 y antes estaba en 1.56 y también se ha incrementado el daño mínimo que ahora es de 28 puntos y antes estaba en 24. Seguimos con lo que es la Kilo y aquí el daño mínimo se incrementó a 23 puntos siendo que antes estaba en 18. Pasamos a lo que es la Krik 6 y el daño medio ahora lo tenemos en 26 puntos siendo que antes lo teníamos en tan solo 25 y el multiplicador de disparos a la cabeza se incrementó a 1.55 y antes estaba en 1.5. Seguimos con la M13 y el multiplicador de disparos a lo que es el cuello ahora lo tenemos en 1.3 y antes estaba en 1.0. Continuamos con lo que es la Volca y el multiplicador de daño con disparos a lo que es la cabeza ahora lo tenemos en 1.61 y antes estaba en 1.55. En lo que son cuestión de cargadores el Gorenko de 40 tenemos algunos cambios, se ha incrementado la capacidad ahora a 45 balas, también la penalidad de lo que es el daño se ha removido, lo que es el daño de rango se ha incrementado en un 15%, la velocidad también se ha incrementado en un 7.5%, el control de retroceso ahora lo tenemos en un 20% y siendo que antes estaba en un 40 era un poco complicado controlarlo y también tenemos el cargador de 30 en donde tenemos por ejemplo la penalidad por daño se ha quitado, el rango de daño pues ahora es de un 15%, la velocidad es de un 7.5, el control de retroceso es de un 20% mientras que el cargador de 45 lo mismo, en temas de la velocidad de bala se incrementó un 25%, hay un bonus de daño que tenemos en un 11% y antes tan solo era de 10% y el control de retroceso es de menos 26%, así que esto es en cuanto a los fusiles de asalto en el tema de bufeos y también nerfeos, así que tomar en cuenta estas armas, las partes positivas, las partes negativas, así que ahora mismo esto es en cuanto a fusiles de asalto después por aquí tenemos lo que son los subfusiles y las escopetas, la parte negativa, que es lo que han hecho, que es lo que le han nerfeado, tenemos a la arma guerra en dos cambios la precisión en el accesorio bote de 570 milímetros, también el multiplicador de daño a lo que es la cabeza, ahora pues lo tenemos en 1.14 y antes lo teníamos en 1.2 así que le bajaron, continuamos con la H4 Blixen y esto sería el multiplicador de daño a lo que es a la cabeza de 1.46 y antes lo teníamos en 1.5 el daño mínimo también le redujeron a 27 puntos y antes estaba en 28, la velocidad de movimiento también ahora lo tenemos en 0.9 y antes lo teníamos en 0.91 y en el accesorio gorenco de 54 en el tema de cargadores tenemos que el daño cuando son disparos a la cabeza ahora lo tenemos en 1.1 y antes estaba en 1.18 al final en cuanto a las partes negativas tenemos a la marco 5 y es que el daño máximo ahora lo tenemos en 34 puntos y antes estaba en 36 el daño medio ahora lo tenemos en 30 puntos y antes estaba en 32 el multiplicador de disparos a lo que es el cuello ahora lo tenemos en 1.25 y antes estaba en 1.5 y en lo que es el accesorio de 355 milímetros lesto el daño localizado o los multiplicadores de daño también se han removido así que muy atentos con estos cambios en cuanto a los nerfeos arma guerra H4 y marco 5 la parte de los bufeos tendríamos lo siguiente la UGR tenemos que el daño a lo que son las extremidades superiores se ha incrementado a 1 y antes lo teníamos en 0.9 el daño máximo ahora lo tenemos en 39 puntos y antes estaba en 38 el rango máximo de daño aquí también ha subido a 11.45 metros y antes estaba en 10.8 y el daño o el rango de daño medio también se ha incrementado en 17.17 metros y antes estaba en 15.26 esto en cuanto a la UGR tenemos a la UCI y lo que es el daño a las extremidades superiores ahora lo tenemos en 28 puntos y antes estaba en 26 y lo que es el multiplicador por disparos al cuello ahora lo tenemos en 1.42 y antes estaba en 1.01 en la MP5 también tenemos cierto bufeo con dos cambios el rango de daño máximo ahora es de 10 metros y antes era de 7.6 metros y lo que es el multiplicador por disparos a lo que es el cuello es de 1.2 y antes estaba en 1.01 en lo que es la escopeta gallo SA12 tenemos que el daño máximo se ha incrementado a 25 antes estaba en 24 Origin también incrementó a 25 puntos y antes era de 24 y el daño mínimo pasó a 14 puntos y antes era de 12 también tenemos lo que es la escopeta automática Greasy que con algunos cambios el daño máximo que se ha incrementado a 25 puntos el daño mínimo también de la misma manera la Street Whipper lo mismo también se ha incrementado el daño a 10 puntos y antes era tan solo de 9 esto en cuanto a sus fusiles y lo que son las escopetas puntos positivos puntos negativos tomar en cuenta esto obviamente si hablamos de la MP5 nos estamos refiriendo al arma de Cold War así que no se olviden de esto y al final por aquí les voy a dejar la lista en lo que son el resto de armas tanto en pistolas, ametralladoras, sniper bueno todo esto simplemente lo que han hecho es un bufeo tenemos bufeo en la K98 de Vanguard en el rifle de 3 líneas Gorenko, UGM-8, la Crossbow, la R1, la M1 Garand, la Whitley, la KAR, la M16, la Deagle y la RAT todo esto pues aquí tienen los cambios puntos positivos le acaban de hacer bufeo a estas armas que ven por aquí así que bueno esto es en cuestión de balance de armas no quiere decir que sean los únicos cambios porque más que seguro que en el fondo vamos a encontrar estadísticas ocultas que normalmente a veces pasa entonces habrá que estar atentos y por supuesto ir a probar las diferentes armas ya dentro del juego así que no se olviden tenemos ya el evento disponible al igual que para poder desbloquear la nueva arma la Bargo S así que estar atentos porque esto también va a estar bastante interesante para ver cómo funciona esta nueva arma este nuevo fusil de asalto vamos a ver si es que compite con las armas meta y mirar qué arma sobresale después de esta actualización así que si les ha gustado si esto ha sido un aporte para todos ustedes como siempre pues no se olviden de reventar ese like suscríbete al canal si eres nuevo por aquí y nos vemos en la próxima con más chao chao